¿Qué fue el Ejército de la Seguridad de la Seguridad de la Seguridad? Con su parte psíquica, engendró miedo, temor, pero después con el transcurso de los años hice el esfuerzo para poder seguir, ya que a mí me costó mucha plata, me costó el estudio y tuve que de alguna manera recogerla, porque si no sería como un doco que tira la plata y a mí no me sobra, como a ningún obrero le sobra. Era la única manera que me iba a curar psíquicamente y como que hoy por hoy, al volver al lugar que se engendró, esa lesión psíquica ha sido superada en estos días y estoy ya en buenas condiciones desde ese punto de vista, aunque bueno, dentro de lo que puede estar una persona normal de mi edad.